Garantiza Gerardo Priego austeridad y transparencia en el gobierno. Villahermosa, Tabasco, 23 de junio. El candidato del PAN recorrió los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata donde acampó, para continuar este sábado en centro. El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, realizó una gira de trabajo por los municipios de la región de Los Ríos, donde se quedó a dormir en el parque de Emiliano Zapata, al asegurar que su gobierno será transparente y habrá austeridad. El primer municipio que visitó el abanderado PAN el pasado viernes fue Tenosique, donde recorrió varias comunidades en compañía de los candidatos a la alcaldía, Dora María Scherrer Palomeque, y a la diputación local por el distrito primero, Felipe del Carmen Suárez Pérez. Por la tarde, los tres candidatos PAN realizaron un recorrido casa por casa y negocio por negocio en la cabecera municipal, donde las simpatías de los tenosiquenses quedó demostrada para obtener el triunfo en esta demarcación el próximo 1 de julio. Durante la caminata, Priego Tapia expuso a los habitantes sus propuestas de gobierno, donde destaca la complementación del programa Oportunidades Federal con un esquema estatal, para que las mamás no dejen de llevar a sus hijos a las escuelas, en tanto que para los jóvenes se contemplan becas para que estudien la universidad, así como créditos blandos para la compra de una computadora. Por la noche, el candidato a la gubernatura, junto con su equipo de campaña, se trasladaron al municipio de Emiliano Zapata, donde se quedaron a acampar en el parque central, a la vista de todos y sin ningún cuerpo de seguridad, pues así será mi gobierno, transparente, donde el gobernador no andará con escoltas, pues no tengo nada que ocultar, y habrá austeridad, pues no viviré en la Quinta Grijalva, sino en mi casa, ni ganaré un sueldazo, dijo Priego Tapia. El sábado por la mañana, luego de levantar el campamento, el abanderado panista realizó un recorrido por el mercado de la cabecera municipal, donde también desayuno.